Bueno, estamos de regreso con el segundo bloque en esta entrevista con Julio María Sanguinetti, actual precandidato a la presidencia por el partido Colorado. Bueno, justamente habíamos hablado, la pregunta que quedó pendiente fue... La situación económica. La situación económica actual. ¿A qué se debe? Usted me dijo que la del 2002 fue un tema bancario por un tema externo al Uruguay, que no es un tema de gobierno. La actual situación económica, que no sé si llamarla crisis, pero, como llama el gobierno, que es una desaceleración económica, ¿usted cómo considera? ¿A qué se debe? Bueno, mire, primera cosa, ubiquémonos en el principio. Luego de la crisis del 2002, que eso sí es el gran mérito del gobierno, como en un año, zafamos de la crisis. A tal punto que en el 2003 ya se creció 5%. Es decir, la crisis fue muy fuerte, pero se manejó notablemente. 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 La Argentina cayó en default, cayó en quiebra. Y nosotros no. ¿Dónde se entrega el gobierno al presidente? Pagamos con crecimiento. Muy distinta. Con una situación de total crecimiento. Está reconocido con su firma por Vázquez y Astori, en la primera rendición de cuenta. Y allí ocurre un hecho internacional formidable, que así como en un momento importamos una crisis, ahora importamos una gran bonanza. que fue la suba vertical de los precios de la soja, de la carne, de la leche, de todos los productos exportables. Y eso le generó al país una gran euforia económica, grandes excedentes, grandes excedentes. Y eso fue lo que generó, digamos, esa gran afluencia de estos años. La desgracia es que no se hizo lo que había que hacer. Que es como cuando en nuestra casa, haciendo una platita extra, ¿qué hacemos? Pagamos las deudas, nos sacamos el acreedor de arriba y arreglamos la humedad de la casa de la azotea que hacía falta, ¿no? Que venía postergada. En una palabra, primero pagamos las deudas, después arreglamos la infraestructura. Bueno, acá no se hizo nada de eso. Se gastó y gastó y gastó y gastó. Se refundió la seguridad social de nuevo, desgraciadamente, que estaba arreglada. Se despilfarró dinero de un modo u otro. Y la bonanza esa terminó. Se actuaba como si eso pudiera ser eterno. La soja iba a estar a 600, 700 dólares toda la vida, ¿no? Bueno, el resultado fue que se anchó el Estado, agregaron 50.000 cargos nuevos, además de nombrar todas las vacantes que se produjeron. Bueno, hicieron todo tipo de cosas. Que desgraciadamente nos llevaron a que, cuando terminó esa bonanza excepcional, entramos en una situación exterior de normalidad. Hoy el mercado internacional es normal. Lo anormal fue lo anterior. Porque eso no se había dado nunca. Ni la famosa crisis de la posguerra, ni nada de eso. Fue más grande que todo eso. La bonanza del 2010 al 2002. Lo cual, bueno, le hizo muy bien al Frente Amplio, pero también al país. De modo que no hay que quejarse por la buena suerte. La lástima es que se despilfarró. Y ahora yo ya no lo digo más. Yo no digo crisis, porque crisis es un movimiento abrupto. Hoy no hay una crisis en ese sentido. Lo que hay es una clara declinación a la bajada. Que si no la resolvemos, va a explotar. ¿Y usted siente que se está haciendo algo para resolverla? Hoy nada. Al revés, se está postergando todo. Desde hace un año y medio estamos haciendo al presidente de la República, al presidente Mujica, y al presidente y al ministro Astori, diciéndonos, el próximo gobierno tiene que volver a refinanciar la seguridad social que está desfinanciada. El próximo gobierno. Bueno, no hicieron nada en dos años, no hicieron nada en un año, no hacen nada ahora. Podían haber llamado a todos y decir, bueno, nombre al técnico cada uno y vamos a ver cómo arreglamos este lío. Lío que arregló usted lo que yo desarreglé, ¿no? Pues lo desarregló el gobierno del 2008. Muy bien. Entonces, lo que estamos hoy es una situación muy preocupante porque hay una bomba de tiempo. Tenemos tiempo para sacarle la espoleta y que no explote. Tenemos tiempo. Pero para que eso ocurra, tenemos que hacer todo lo que este gobierno nos está haciendo hoy. ¿Qué es? Administrar mejor el gasto público, que se despilfarra, lo dice Astori, ¿no? Astori hace una semana, dijo, no hemos podido mejorar la calidad del gasto. Está apuntando al MIDE, ¿no? Que son 300 millones de dólares que no han sacado ni siquiera la gente de la calle de Montevideo. O sea que no está haciendo lo que debe hacer. Decir que no tuvo calidad el gasto, es decir, despilfarramos. Segunda cosa que no hacemos, desarreglamos la seguridad social y ahora le pedimos a todo que venga. Interim, la seguridad social hay que reforzarla con 7 puntos del IVA, hay que renunciar, reforzarla con el IAS, y además con 600, 700 millones de dólares. Entonces, el gobierno, por cierto, que no está haciendo lo que debiera hacer. Los tratados de libre comercio. El gobierno está atado por los prejuicios. Los prejuicios de una ideología, de una utopía ideológica vieja y perimida. Porque el socialismo desde Rusia, pasando por Yugoslavia, pasando por Rumania y terminando en Cuba y Venezuela, ha sido un fracaso. Ya no es materia de debate en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Como dicen en Europa, para ver, algunos comunistas hay que ir a América Latina. Y yo les digo, vengan a Uruguay, que tenemos unos comunistas fenómenos, siguen con el marxismo, el helenismo, explota el capitalismo, explota todo, va a volar todo en pedazos. Y esos prejuicios los pagamos, son muy caros. ¿Se refieren con esto al tratado, por ejemplo, de libre comercio con Estados Unidos, que Tabaré quería y el frente... Tabaré quería y dijo, el tren pasó una sola vez, y el Partido Socialista no lo dejó. No lo dejó. El Partido Socialista, el Pisa en el Tele, y le dijeron no y fue no. Y hoy le dicen que no también a China. Le dicen que no a China. Le dicen que no, nos va a invadir China. Nos va a invadir China. Andá al supermercado, a ver si nos va a invadir, o hace rato que ya nos invadió, que todo es China. Porque nos falta comprar carne de China. Por suerte todavía seguimos vendiendo. Todavía se sigue. Pero la diferencia está en que ellos entraron gratis acá. Y nosotros ya tenemos que pagar entrada. Entonces tenemos que competir con Nueva Zelandia, o con Australia, que no pagan nada. Pero se ve cierta apertura igual a otros. Por ejemplo, las papeleras, se les abrió totalmente las puertas en Uruguay. ¿Por qué a ellos sí, y a Estados Unidos o China no? Bueno, son cosas distintas. Una cosa es el comercio internacional, y otra cosa es la inversión aquí. Claro. La inversión acá, el Frente Amplio, había estado en contra. No votaron el tratado de garantía de inversiones con Finlandia para que se instalara la primera. La primera. O sea que estaban en contra. Ellos no participaban de esta política. No participaban. Después, ¿qué pasó? Llegaron al gobierno, y el doctor Vázquez, en esto no lo critico, porque corregir un error, es inteligente. El doctor Vázquez se vio encerrado, contrató una consultora sueca, nos lo explicó a nosotros personalmente, a los delegados de los partidos, para que le dijera si esto estaba bien, y le dijeron, sí, sí, cómo no, es una muy buena inversión. Y entonces él se dio vuelta, y entonces ahí aprobó lo que ya venía dándose de los gobiernos anteriores. Y ahí apoyó. Y ahora, tanto apoyó, que ahora estamos con la segunda UPM, solo que estaban tan desesperados, de inversiones, que aceptaron cualquier condición, hasta el punto que no las quieren mostrar todas, no las quieren mostrar todas, hasta el punto que hoy todavía no terminamos de saber lo que se arregló con los gobiernos. Un gran asecho público. Y que nos pusieron las condiciones más extremas, hacer un ferrocarril, hacer esto, hacer otro, hacer otro. Bueno, entonces, con esto le estoy diciendo que hemos pagado un pesado tributo, pero es muy distinto el tema del comercio para vender afuera, y otra cosa es la inversión adentro. Es bienvenida, naturalmente. Ellos no la querían. Ahora la quieren, por suerte. Bueno, en resumen, para cerrar un poco el tema del Frente Amplio, pero creo que es importante preguntárselo a usted, más que estuvo la experiencia de dos presidencias, las últimos tres gobiernos. ¿Usted qué diría, en resumen, que fue el Frente Amplio para el Uruguay? El Frente Amplio, vamos a mirar lo bueno y vamos a mirar lo malo. Lo bueno es que aquello que el Frente decía que iba a sacudir el país, las raíces, los árboles, que cambiar toda la estructura, que iban a romper con el fondo, que le iban a pagar la deuda externa, que todo aquello, eso no ocurrió. Esa es la parte buena. Es decir, se dieron vuelta y los viejos esloganes los enterraron. Eso fue, en parte, un mérito de Astori. Que hoy Astori está desplazado, rechazado como candidato, venido a menos, y que era la opción moderada del Frente. Hoy ya no hay más opción moderada en el Frente. Eso es muy, muy importante, muy relevante, muy relevante para el ciudadano. Hoy el Frente es puro y duro. O al socialismo hasta en la revolución de doña Constanza Moreira. O sea que, es otro tema, este es otro Frente. No hay más sector moderado. Se terminó. Bueno, entonces, lo más importante, lo bueno del Frente fue eso. Que no intentó el cambio en las estructuras básicas del país. Siguió administrando la deuda, nos rompió la deuda, pagamos los intereses, como ahora han tomado cualquier, perdón, entraron con 13 mil millones de dólares de deuda. Hoy tienen 40 mil millones. Quiere decir que lejos de no pagar la deuda, la multiplicaron por tres y pagamos 2 mil 500 millones de dólares puntualmente de interés y que los pedimos prestados, ¿no? ¿Verdad? También porque estamos en déficit, por otro lado. Estamos jugando. Entonces, yo diría que esa es la parte buena. La parte mala, ¿cuál es? Lo ha dicho el propio Astori. Un gobierno que se presume de izquierda y que diga no hemos avanzado en educación, ya está, no preciamos nada. ¿Fracasó? Fracasó. Porque un gobierno que diga no avanzamos en la educación y más un gobierno que se pretende de izquierda, ¿qué dice? No avanzamos en la educación. Después dice hemos despilfarrado. Después le agrego yo, ha aumentado la deuda. Y luego ha ocurrido un fenómeno raro y es que si bien ha habido crecimiento económico, que lo ha habido, como consecuencia de la bonanza económica que hablábamos, hay decadencia social. Ese es el tema, es una cosa, si se quiere, paradójica. Ha habido dinero pero nos caemos socialmente. ¿Por qué nos caemos socialmente? Porque falló la educación, porque falló la seguridad, porque falló la preservación de los valores básicos de la vida republicana, porque se instaló el irrespeto para la autoridad, porque se instalaron las fantasías, como recién decíamos, bien del viejo socialismo, la sociedad es responsable del delito y el delincuente no es el responsable, el delincuente es la víctima, la sociedad capitalista que lo hizo delincuente. Así largaron 700 presos en el primer gobierno de Vázquez con la teoría bondadosa que las mariposas vuelan y así terminamos, así empezó. Quiere decir que los déficits del Frente Amplio en seguridad ciudadana, en política exterior, en apertura comercial al exterior, en equilibrio fiscal, que es un desastre, en materia de seguridad social, es muy negativo, es un balance muy negativo, al cual le podemos agregar otras cosas, como digo, que son valores inmateriales, que son importantes, valores importantes. La ley está siempre por arriba de la política, y acá se ha instalado que la política está por arriba de la ley, y se ha dicho desde la presidencia, y cosas así. Incluso, fíjese, este último mes, podemos hablar de un fair play o de una regla de juego clara sobre la libertad política y la libertad de prensa cuando nos tapan toda la televisión con cientos y miles de avisos de todo tipo, que 1500 obras que no son ni 1500 ni 1000, y meta publicidad, y meta publicidad, y a las 9 de la noche tenemos que apagar la tele porque ya no aguantamos más la propaganda de gobierno. Y ese es el pujo autoritario que les queda, el pujo autoritario que medio frente cultiva, porque medio frente cree que Venezuela no es dictadura, cree que es democracia. Y esos son los que no creen en la libertad de prensa, que no creen en el equilibrio de los poderes, que no creen en la independencia judicial, que no creen en la economía de mercado, son los mismos, no creen en nada de eso. Por eso mismo pueden tenernos hoy enganchados a todos los medios de comunicación para hacer publicidad del gobierno. Bueno. ¿Qué le parece? Bueno. Voy a omitirlo. ¿Qué le parece? Voy a omitir la opinión por este momento. Yo me río para no llorar. Bueno, para finalizar la entrevista y desde ya agradecerle, ¿por qué la gente debe dar el voto a San Guineti y al partido Colorado si, entre comillas, y disculpe que sea tan directo, pero creo que usted lo sabe, es muy difícil llegar a la presidencia? O sea, creo que no es una opción en esta campaña, pero ¿por qué votar al partido Colorado en este caso? Bueno, mire, primero no está nada descartado. Cuando nosotros fundamos Ballista, la encuesta nos daba 3-4%. y hoy nos da entre 15 y 18 y cosas así. Quiere decir que acá no hay nada descartado, primera cosa, no demos de barato eso. El Partido Nacional tiene un sólido piso, pero el techo electoral, con mucho respeto, está ahí pegadito al piso. ¿No? En consecuencia, la alternativa de cambio, y ese fue el gran objetivo, cuando me decían, ¿usted va a ser candidato? No, yo soy muy ambicioso. El tema no pasa por una candidatura a Sanguinetti, pasa porque se termine estos 15 años de hegemonía frentista y el país comience a ver otros gobiernos con otras ideas. Y bueno, y creemos que para eso le hemos ofrecido coherencia, le hemos ofrecido programas, le hemos ofrecido equipos como nadie tiene. Porque economistas con teoría hay muchos. Nosotros tenemos 20 probados en el campo de batalla, ¿no? Los que salvaron del default al país. Y tenemos 20 nuevos que están apareciendo. Los vamos mostrando de a poco porque no caben todos en el escenario. O sea, la fórmula del Partido Colorado va a ser la mejor. Seamos quienes seamos. Va a ser la mejor fórmula. Y el Partido Colorado lo que aporta, lo que aportó siempre. Saber manejar el Estado. Nosotros somos hijos de la República. Nosotros defendemos la laicidad, la libertad, el respeto a la libertad de prensa y representamos el progreso. Por algo hoy el gobierno que muestra que muestra forestación y zona franca. Lo que le dejamos nosotros. Lo que le dejamos nosotros. ¿Qué es lo nuevo que inventó el frente? ¿Cuál es el cambio en la matriz productiva del país que incorporó? Nada. Lo único que incorporaron fue los molinos que están muy bien. Pero en lugar de bajar la tarifa no han servido para bajar nada. Son interesantes por otros motivos. pero no han servido para bajar la tarifa porque económicamente hicieron contratos que no dan ganancias para el auto. Entonces, ese es el tema. Lo mejor del frente yo diría es lo que no hizo. Lo peor del frente es lo que hizo. Bueno, le agradecemos y bueno, en eso tiene razón y tengo que retractar un poquito que nada está dicho hasta faltan a los cuantos meses todavía. Obviamente lo decía según lo que manejamos de las últimas encuestas. Usted me entendió. Bueno, pero bueno, un buen consejo. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Un placer recibirlo por acá y lo esperamos de vuelta. Cómo no. Mucho gusto. Muchas gracias. Antes de finalizar queremos aprovechar este momento para ayudar a alguien que lo está necesitando. Fabricio Capó es un artista de la ciudad de Artigas que tuvo un accidente que bueno, lamentablemente este accidente le generó daños importantes en la estructura de la camioneta de su banda y bueno, además de algunos temas de salud que ya está recuperado gracias a Dios. El tema ahora es poder nuevamente tener esa camioneta al día, poder tenerla bien para poder así seguir con su carrera musical. Fabricio Capó y todos quienes quieran ayudarlo con algún monto de dinero sea pequeño o lo que tengan realmente es bueno apoyar más a un artista uruguayo del interior y bueno, que tuvo este estrés siniestro de tránsito que lo llevó a estar mal. Ya les digo cómo poder ayudarlo a través de un colectivo de Habitat la cuenta es 99.073 y en esta cuenta pueden ustedes estar aportando su dinero. Así que bueno, de parte del show de la noche podemos querer decirles a todos ustedes que apoyemos y bueno, fue todo esto una entrevista con Sanguinetti y buenísima y bueno, agradecerles a todos ustedes. Gracias. Gracias.